En la tradición más antigua china se consideraba que la tierra era el centro de todos los elementos, que era el centro de todo lo que nos rodeaba, ya que representaba la naturaleza. Con el tiempo ese pensamiento fue cambiando y entre más nos alejábamos de la conexión natural, la tierra empezó a dejar de tener ese lugar, ese centro, y pasó a ocupar un lugar entre el elemento fuego y el elemento metal. Hoy vamos a dedicar este vídeo a la tierra, a uno de los cinco elementos de la tradición china, de los cuales he venido haciendo ya una serie de vídeos donde puedes encontrar sus características más importantes y algunas ideas sobre cómo lograr equilibrarlos. Si no sabes qué movimiento eres, puedes ver los vídeos anteriores o me puedes dejar un comentario con el año en que naciste y allí te respondo. Brevemente te recuerdo que los cinco movimientos de la tradición china son agua, madera, fuego, tierra y metal. Si naciste en los años que terminan en 8 o 9, perteneces al elemento o movimiento tierra. Por ejemplo, si naciste en 1998 o 1979, etc. Pero aunque no seas una persona de tierra, puedes tener un defecto o un exceso en esta energía. ¿Qué significa esto? Bien, ¿te has fijado alguna vez que hay personas que da igual dónde vayan, que terminan recogiendo frutos y en cambio hay otras que da igual lo que hagan, que siempre encuentran mala hierba? Esta cualidad está relacionada con el movimiento tierra. A mayor cantidad y calidad de nuestra tierra, mucho mejor serán nuestras siembras y cosechas. Lo puedes tomar en el sentido literal o llevarlo a cualquier ámbito de tu vida. Recuerda que todos tenemos los cinco movimientos en nuestro cuerpo y en nuestra mente también. Pero quienes han nacido bajo la influencia de este elemento son los que tienen estas características más destacadas. Este es el elemento al que corresponde la estabilidad, la perseverancia y la fertilidad. Porque es la tierra quien nos da el sustento y es quien permite que echemos raíces. Gracias a este movimiento no nos perdemos en la inmensidad. Sin la tierra no tendríamos nuestro centro. Es gracias a la tierra que podemos desarrollar nuestra vida. Si eres tierra, generalmente serás una persona perceptiva y sensible a tu entorno. Y puede que te molesten los ruidos, el jaleo, las multitudes, etc. Y busques más la tranquilidad y estabilidad. Energéticamente este elemento es el que se puede llegar a desequilibrar más fácil porque está asociado con el pensamiento y la realidad es que con el ritmo de vida que llevamos es muy fácil llegar a caer en un exceso de pensamiento que nos lleva a perder ese balance. Por eso es importante entrar en contacto con lo natural, meditar, ir al interior de nuestro ser para evitar un desequilibrio. La tierra es un elemento o símbolo de abundancia porque es quien nos nutre física y emocionalmente. Es un símbolo de la prudencia, del realismo, de la reserva, la seguridad, la fertilidad. Suelen ser personas sólidas y estables y en las que se puede confiar. Pueden tener tendencia a la seriedad o así pueden verlo otras personas que no son tierra ya que cuando la tierra está fuerte uno se hace responsable de su propia vida y es capaz de ayudar a los demás. Suelen ser personas introspectivas con una gran capacidad de discernimiento. Por ejemplo, cuando están en equilibrio saben perfectamente lo que es su responsabilidad y lo que no. Son razonables y también previsoras. Una persona con una tierra fuerte puede ser capaz de nutrir en todos los sentidos a quienes le rodean, de cuidarlos, de alimentarlos incluso. Hará lo mismo con sus emprendimientos y proyectos, los cuida y los nutre. Cuando una persona tiene una tierra débil se verá todo lo contrario. Aquello que haga no tendrá muchos frutos. No habrá fertilidad tanto en sus relaciones como en sus proyectos o acciones. Y no me refiero únicamente a la fertilidad a la hora de crear o formar una familia, sino a la fertilidad en el sentido de creación, de que produce con abundancia cualquier cosa que haga. Pero si nuestro movimiento tierra está en desequilibrio, se pueden generar excesos de preocupación, ya que es la emoción que está más vinculada a este elemento y llegar a ser personas negativas, obstinadas, incluso muy materialistas. Suelen ser personas seguras de sí mismas en las elecciones que deciden tomar, pero sin embargo es una persona tímida en el fondo. Su manera de actuar, de progresar en la vida, es a través de una serie de instrucciones bien razonadas y que sigue al pie de la letra, las cuales le permiten avanzar en sus objetivos. Suelen interesarse sobre todo por acciones concretas que pueden realizarse a largo plazo. Tienen planes sólidos, como por ejemplo, trabajar concienzudamente y ahorrar para conseguir la casa que quieren. O a veces otras personas de otros elementos equivocadamente etiquetan a una persona tierra como un espíritu obstinado. Pero realmente no es obstinación, es perseverancia. Tienen muy claro lo que quieren y lo que necesitan y trabajan para conseguir sus frutos. Ya vimos en los otros elementos que hemos tratado que cada movimiento tiene su estación del año. En este caso, el elemento tierra, al representar el centro, puede encontrarse con mayor influencia entre los cambios de estación. Para la cultura china existen unos días de transición entre estación y estación y suelen ser aproximadamente unos 15 días. Ahí es donde tiene mayor presencia la energía de este movimiento. También al movimiento tierra le pertenece el verano tardío. Esa época de final de verano que prácticamente le está dando la mano ya al otoño. En nuestro calendario tenemos cuatro estaciones, pero mucha gente no sabe que en realidad se puede considerar que hay cinco. En muchos lugares de oriente esta quinta estación está muy integrada. La quinta estación del año es este verano tardío del que hablamos. Va desde los últimos días de agosto hasta entrado el otoño. Muchos años incluso termina a principios de noviembre. Se reconoce a esta estación porque en esta época el aire todavía es cálido, pero no calienta tanto. Se acortan los días y hay algunas tormentas y las noches ya son más frescas. Es muy importante identificar su energía porque para mantener un equilibrio en este movimiento debemos conocer qué cosas son las ideales para comer y qué efecto tienen sobre ti. Ya vimos en esta serie que cada estación del año está relacionado con unos órganos, en concreto dos, que se activa en cada época. Pero también hay un sabor correspondiente que los equilibra. El verano tardío, la energía más predominante, la encontramos en el estómago y el vaso, asociados a la glándula del páncreas, que es encargada, entre otras cosas, de equilibrar la glucosa en sangre. Por eso el sabor asociado en esta época es el dulce. Pero cuando hablamos de dulce nos referimos al dulce natural de los alimentos. De hecho, los productos como bollería, refrescos, productos refinados, etcétera, son muy desequilibrantes porque pueden agotar al páncreas, haciéndole producir un exceso de insulina. Para mantener el elemento tierra equilibrado es mejor evitar, si puedes, cualquier cosa que contenga harina blanca como pan, galletas, etcétera, y añadir, por ejemplo, arroz integral. La energía del dulzor natural en los alimentos es la que debería predominar en la estación del verano tardío hasta el inicio del otoño, porque es la energía del centro del cuerpo, que nos ayudará con nuestro elemento tierra. Los alimentos preferentes, según la medicina tradicional china, para equilibrar el elemento tierra y para la estación del verano tardío, son la papa o patata, calabaza, zanahoria, alimentos integrales, cebolla, que estén cocidos al vapor en cremas o en sopas. Según esta visión, los alimentos crudos dificultan el trabajo al estómago y al vaso, y en general no son recomendables cuando el elemento tierra está en desequilibrio. Las personas tierras deben tener una mayor atención a los trastornos digestivos y, en general, a los que son producidos por una mala o deficiente alimentación. Por esto lo estamos comentando ahora. Para las personas nativas de este elemento, se suele recomendar consumir té verde. Igualmente es recomendable masticar muy bien las comidas. Otra cosa que ayuda a equilibrar este movimiento es estar en contacto directo con la tierra, estando descalza. Aunque no tengas la posibilidad de poder estar sin zapatos sobre la tierra, no importa, dentro de tu casa anda descalza cuando puedas. La persona tierra en su trabajo es seria y de carácter más bien introvertido, pero no por ello quiere decir que guarde mucho las distancias, sino que se toma en serio su labor. Puede ser amigable, pero mantener ese tono de introversión. Es una persona ordenada, organizada y de confianza. Son las más indicadas para llevar las finanzas en una empresa porque tienen un gran sentido de la honestidad. Al tener capacidad de comprensión, son muy buenas mediadoras en los conflictos y son capaces de aportar soluciones prácticas y apropiadas a la ocasión. Entre sus cualidades se pueden ver la previsión combinada con la perseverancia y esto hace que la persona de tierra sea muy generosa. Puede estar bastante dirigida hacia la espiritualidad o por el contrario puede llegar a ser mezquinas y materialistas según los otros elementos que lo acompañan en su fecha de nacimiento. La ansiedad es su segunda naturaleza y puede llegar a tener tendencia a un pesimismo exagerado si está en desequilibrio o si se encuentra pasando por épocas difíciles. Normalmente la persona tierra tiene una mente sorprendentemente dotada de organización y a modo general tiene muy buena memoria. Como ya sabes, podemos tener los elementos en exceso o en defecto. En exceso es que tenemos más energía de la cuenta en ese elemento o movimiento y en defecto es que nos quedamos cortos de energía para ese elemento. Vamos a ver en qué nos puede afectar esto. Cuando la energía tierra está en exceso, hay tendencia a conservarlo todo o una desconfianza exagerada hacia quienes le rodean. Se puede llegar a entrar en una especie de paranoia cuando desconfiamos tanto de los demás y este sentimiento hace que se evite cualquier evento social, cualquier contacto con otras personas. Cuando tenemos la energía tierra en defecto, estamos más bien sujetos al descuido, exceso de peso, miedo extremo a la enfermedad, ansiedad y fragilidad psicológica, también tendencia al desorden, dificultades para integrarse en grupos sociales hasta el punto de llegar a ser como indiferente a los sentimientos de los demás y elegir vivir en un desierto emocional por voluntad propia. Para lograr drenar el exceso de energía o para transformarla en algo positivo y de manera más constructiva y beneficiosa, podemos echar mano de ciertas actividades artísticas como la arquitectura, la pintura, escritura, la cerámica y la artesanía. En cada movimiento encontramos un alma o energía predominante. En este caso, el alma etérea que está relacionada con este elemento tierra se llama Yi. Es la reflexión y el poder mental. La parte más profunda del pensamiento, la reflexión y la capacidad de formar ideas y análisis. Entonces, se dice que cuando el Yi está fuerte, somos capaces de pensar con claridad. Pero cuando está débil, nos estancamos y obsesionamos con ideas y nuestros pensamientos no fluyen de forma natural. Gracias a la reflexión, podemos llegar a crecer como personas, mirar hacia nuestro interior. Por eso es importante cuidar ese Yi. Podemos analizar cuáles son nuestros potenciales y también nuestras debilidades y entender cómo las acciones que tomamos afectan en nuestra vida y en nuestro entorno. En definitiva, tener un Yi fuerte y cuidado nos hace evolucionar. Pero algo que puede suceder muy a menudo en las personas tierra es que se desequilibren por un exceso de reflexión. Cuando en el día a día, constantemente, se está dando vueltas a un asunto en la cabeza, esto hace que se produzca un bloqueo y se genere una no acción. No debemos basar la vida en analizar nuestros comportamientos o lo de los demás. Ya que este bloqueo nos hará ser unas personas con muchas teorías, pero con poca capacidad práctica y resolutiva. Cuando tenemos nuestra tierra débil, vamos a reflexionar en todo lo que nos pasa, en cualquier cosa que nos ocurra. Estamos rumiando en exceso y lo que no sucede mentalmente también ocurre en otros niveles. Por ejemplo, una persona con la tierra debilitada llegará a tener digestiones lentas y una sensación de estar como con el estómago lleno todo el tiempo, aunque hayamos comido hace mucho o aunque hubiésemos comido poco. Pues a nivel mental pasa lo mismo. Se tienen pensamientos y capacidad de analizar las cosas muy lentos, con una necesidad de querer digerir cualquier estímulo de tener que masticarlo y rumiarlo mil veces para sentirse más ligero. La cabeza se encuentra saturada de tanta información y podría decirse que equivale perfectamente a cuando decimos que tenemos la cabeza como un bombo. Los aspectos positivos cuando el movimiento de tierra está en equilibrio son la tranquilidad, estabilidad, cultivo de la paciencia, objetividad, organización, seriedad en lo que hacemos. Suelen ser personas metódicas, trabajadoras, sabias, intelectuales, bastante solidarias, altruistas, fiables y disciplinadas. Los aspectos negativos cuando se está en desequilibrio de este elemento son la tacañería, conservadurismo, sobreprotección, aburrimiento, falta de imaginación, personas obstinadas, negativas, pesimistas, testarudas y ansiosas. Ten en cuenta que como hemos ido viendo, la emoción que se le atribuye al elemento tierra es el pensamiento excesivo, la preocupación, la obsesión cuando está en desequilibrio. Desde el momento en el que veas que tienes una reflexión excesiva, será ese uno de los síntomas de un desequilibrio de este elemento. Pero algo interesante para no olvidar es que un desequilibrio en nuestra digestión también nos puede llevar a ese síntoma, a reflexionar demasiado y a llenarnos la cabeza de pensamientos. Por ello, remarco la importancia de una correcta alimentación porque cuando nuestra digestión está en equilibrio y nuestra mente también, el elemento tierra, pues de él brotan la simpatía, la autoconfianza, la seguridad, la conexión con uno mismo. Para lograr equilibrar este elemento, además de con una buena nutrición, con alimentos dulces, naturales y de temporada, podemos utilizar otros elementos. Existe una correspondencia de elemento tierra. Ya vimos una de ellas, la correspondencia con la estación del año del verano tardío y las interestaciones. La dirección que le corresponde sería aquella donde está el centro. Esto en Feng Shui puede ser útil para equilibrar los elementos de nuestra casa. El planeta que le corresponde es el designado por los antiguos astrónomos chinos y es Saturno. El color predominante es el amarillo. Según la tradición china, este es el color propio de la Tierra. El sentido es el tacto. La zona horaria de mayor influencia de este movimiento Tierra es entre las 7 y las 11 de la mañana. Las gemas que corresponden a la energía Tierra son el ágata musgo, el citrino, el cuarzo ahumado, el ojo de tigre y la pirita, entre otras. Sabiendo estas correspondencias, puedes utilizar esta información para dar una ayuda en el equilibrio de este elemento. Por ejemplo, llevar una prenda amarilla o desayunar entre las 7 y las 11 de la mañana, ya que es una de las energías predominantes del elemento Tierra es la del estómago. Realizar tu meditación utilizando algunas de las gemas correspondientes, por ejemplo, colocando un cuarzo ahumado frente a ti y meditar a través de la contemplación de la gema, etc. Pero para equilibrar este elemento desde la tradición china hay algunas cosas que se pueden hacer. Intenta bajar tu consumo de azúcar que no provenga de alimentos naturales. Ten en cuenta que con este movimiento, al contrario de otros elementos, incrementar mucho el sabor propio del mismo no ayuda a equilibrarlo, sino que produce el efecto contrario. Hay que hacerlo en la cantidad justa. Escucha tu cuerpo para conocer esa cantidad. En cualquier momento de la hora de influencia entre las 7 y las 11 de la mañana, ve a un lugar tranquilo, toma aire. Mientras lo sueltas puedes pronunciar la vocal I es la correspondiente con este movimiento. Puedes realizar una meditación pronunciando simplemente la vocal. También en la hora de influencia de este elemento puedes pronunciar la frase como un mantra y puedes decir me acepto, me quiero y tengo derecho a ser feliz. La autoestima es un derecho y también una necesidad muy básica para nutrir nuestra tierra. Otro punto importante para mantener el equilibrio de este elemento es que tengas una rutina que te ayude a centrarte, ya sea que te organizes unos horarios o crearte una rutina de meditación, yoga, tai chi, etcétera, ya que es fundamental que mantengas tu exceso de pensamiento controlado. Puedes entrar en contacto con la tierra poniendo tus pies descalzos directamente en ella y respirando profundamente varias veces mientras extiendes tus brazos. Si conoces a alguien tierra, compártelo este vídeo para que pueda entender mejor por qué tiene tantos pensamientos e ideas constantes en la cabeza o por qué puedes sentir miedos en un determinado momento o cuando no hay una estabilidad sólida. O si eres tierra también puedas aprovechar toda esa diligencia que hay en ti y utilices las pequeñas herramientas que te he ofrecido como ejemplos para equilibrar tu movimiento. Si has llegado hasta aquí muchas gracias. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.